Luego de una denuncia anónima ante el 911, El monitoreo de las cámaras de seguridad y la oportuna intervención de la policía militar logran la captura de una banda de delincuentes que obligaba a una mujer a retirar una fuerte suma de dinero en un cajero automático. Este hecho ocurrió en un centro comercial en San Pedro Sula. Los agentes del orden rodearon el vehículo, luego que los delincuentes, bajo la modalidad del secuestro exprés, trataban de huir con la víctima en su vehículo. Los militares dispararon a las llantas del automotor para evitar el escape de los sujetos, quienes luego salieron del vehículo y fueron capturados. El hecho criminal fue llevado a juicio y se logró la condena de los secuestradores. Lincoln Roberto Ricardo Chávez, Miguel Ángel Ponce y William Alexander Recarte. Nelson Flores, Abriendo Brecha y Noticias, Canal 10.